Soy la faceta oculta de un escritor voraz La cruz de tu vista en un instante fugaz Animal encerrado en tu propia memoria Sustancia lúbrica encarnada con fervor en la historia Los papeles sin viento olvidaron volar En mi delirio suelto una bandada para respirar Obrar un cincel rudo, asutilar un martirio Cuenta los segundos, agoniza sumergido en tu tumulto En un campo de batalla se transforma mi pensamiento El fuego en mi cimiento, mejor fuera que dejarlo dentro Escupa en tu face, ya soy indolente Escupa en tu face, es lo que tú quieres Escupa en tu face, escupa en tu face Arden las cenizas en mi hoguera Dice el amor sobre mis letras Veo lo que toco, no es lo que eyaculas con tu miembro de a poco Mancha indereble en mi lenguaje Huyo de la vanidad, próxima espiral Distingo el efecto de la causa Sin prisa pero sin pausa Empapa tus pisadas de valestía Personas pero nunca olvida Como Juana de Arcos con mi ideal intacto Prefiero morir rapeando que callar adormecida Aceptando un misterio perdido en mi lecho Mis letras inmunes falsos rosados cuentos Escupa en tu face, ya soy indolente Escupa en tu face, es lo que tú quieres Escupa en tu face Escupa en tu face Ya soy indolente Escupa en tu face, es lo que tú quieres Escupa en tu face Escupa en tu face Escupa en tu face Ya, 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 ya soy indolente Escupa en tu face Es lo que tú quieres Escupa en tu face 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 Welcome to the motherfucker Cabro seto en ficción Hey, cabro seto 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 Usted es más bueno que yo Se confunde Y se insiste Con la lengua que se funde Pero antes Póngase al snorkel Tendrá que saber nadar Antes que su pulmón es inundante Un maestro de la lírica El que llenan de crítica Los ravers viejos Sin argumentación merídica Mirarlos Muchos dirán Esos son algo así Como los veteranos De violar en la rap A mí me da igual No los miro como más Así que váyanse de acá Van a tener que soportar Corrida Que en su culo me daré Encima de su cráneo bailaré Los pondrá a mover al ritmo De mi acereje Ja, de jeje De que rato De ser el puto novato Que todos miraban Como que iba a estar el rato Pero solo lo hacían de envidia Me tenían rabia Al ver que era un poeta Con muchas agallas Frack jam, caray ya Cruzaron mis rayas Les quemaré con mi fuego El cuello y por dentro La gallata Para que canten a lo lindo Como me gusta a mí La danza te la muerto Oh yeah Oh, 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 sí Cinco soldados Litos pa' la guerra armada Hasta la muela No llores porque no te la vuelas Se armó el complot Litos pa' desarmar A todos los malditos Grupos en flow Aquí nosotros armamos el show Arriba el telón prenda Las luces que llegaron Las generales de cinco estrellas Que se lucen en el rap Así que vamos formando Vamos contrando Riendo honor A quienes se van comandando Si no te gusta esto Declaremos la guerra Mira que somos expertos Pa' aniquilar todas las perras Porque lo tuyo es comer Cagar y dormir Lo mío es crecer Y ser y colon del domen A vete pa' césate Que todos estamos aquí En Punta Elena Hermano Junto a Valdivia City Esto de la cuadra La misión Constar frontera Juntar cada región Una y bandera En donde sea La primera Implantodesta Directo de Valdivia Punta Arena Haciendo de la calle La casa La misma escuela Así que vela Colegas Somos siempre Cruzamos todo el planeta Esto es rap Men Si te espera Conecta Conecta Levanta tu mano Engancha Que esto a su representa No encuentren Que simplemente se hace Pa' hablar Un par de palabras Del core Y la pulenta Está legal Tomen de esta De quien Del mismo Que está en la cuadra Junto con Uniones De los perros Pusas que ladran Donde están Tomen panca Y llenen de la buena Que de eso Quedan llenito Mano a mano A la chilena Quedamos happy Con este beat Junto con la unión De estos sensis Pa' que funique Desde aquí Este rap desde el soronca Con esta quedo listo Cabrón Nos vemos A cenó Con esta quedo listo Cabrón Nos vemos Mi addiction Don't rap You addiction Colgarte De mi coco Con fricción La confusión De este flow Llevaste Por donde yo voy ¿Cuál es mi problema Homie boy? Que a ti te pese A la mano izquierda A mi me pesa el rasgo Chato Marí Y eso te molesta Yo eres chata Y mi grupo Me complementa Fúmate un par de Vito A ver si te inyectan You wanna fuck with me? Ay no baby Te encanta mi estilo de chile Una amenaza clara para todo Blin, blin Ametablemente soy tu ping Así que andate de aquí Porque estás en el ring Con la Unión Vita Oye hermanito Fue un tema del Zodier Ay ese buen chico Si me lo dice Yo sé que no soy bueno Pero Dime tú ¿Has escrito algo nuevo? Hablando de la misma wea No te cansas No mojas la ropa ancha La cancha Y ahora que le marques a la quiero Te gusta tu boca Pon embute Tu cara larga Como stream Cuando estoy representando En el escenario Unión fin Ya son miles Los adictos A esto Super como los flipper Juego pero gratis No con fichero Sí que sí Llegué a este puesto Es porque nunca puse empeño En el internet Siempre las tripos Pero obvio No con novio Ni prestando a los productores Solo con estilo propio Y proponiendo puro flow Oh Oh shit Abrimos baila Y no pa' baila Deja que la inspiración salga Oh Oh shit Te va a diviar las arenas en la punta No te confundas Cano y MC calumbra Oh Oh shit Mariano no falles todavía Que sin ti Este mundo sentido no tendría Oh Oh shit Así que las manos todas arriba Todavía Queda real rap Arregla el mundo porquería No te confundas Cabro no sé, con habilidad sobre el micro Soy el que mató el king de quinto sobre el ring y sirvo indicto No me cuestiono lo que hago, solo sé que soy adicto Al líquido junto con este gran homosativo Divido el compañero pa'l micro M-O-Z-E-R Tengo lo que tú no tienes Acostumbrado a beber y verlo con todo, no quieren verme Algo típico, adicto al hipcoactivo antiguo Domino el ritmo y motivo, contenido explícito Afirmo mi objetivo, subversivo, antirapero lucrativo Movimiento colectivo pa' tu oído Fumo hierba como enfermedad, teme de mi trap Evitar mirar, evitar imitar mi rap Pura mula burda, suman dudas en la sociedad Usan una puta lucas, huyen de esta suciedad Así controlo mi tono, yo me acomodo con porrizona de choro Pa' hacerlo así de río, tú ya me escuchaste como son O somos locos, no solo como can solo Soy un bebedo del todo Sin pelo, la lengua que escribe incluso con los codos Así por loco Si ves a las consecuencias de la agilidad y habilidad en el verso Por eso seguimos en esto Desde niño sueño ser un breaker Nací pa' ser skater Escuchando siempre ser un laker Te corto como Slazer Tengo más flow que tu fader Llevo el ritmo como Shaker Moriré siendo beatmaker Fenómeno, no menor que vos Perdedor, es mejor que un sinónimo De rapper de cartón Un anónimo, ánimo Me nomino que soy mejor El compositor y el productor soy yo ¡Suscríbete al canal! Ya desperté Necesito al burguente pa' calmar mi sed ¿Y qué puede ser? Por la vinela Está bien Por eso voy con mi botella a comprarme una chela Y salud con ella Desperté Necesito al burguente pa' calmar mi sed ¿Y qué puede ser? Por la vinela Está bien Por eso voy con mi botella a comprarme una chela Y salud con ella Así como tú la ves Bebe Con la buena bebe La historia de verdad Lo pide Apagada Set, set, set Tú que estás esperando Estás pagando La bestia Fata Tengo un capitán Nuevamente Se delente Tiene un paso Nuevamente Se refreque Salud Sobre el escenario Como el barrio Salud En la plaza Con toda la view Salud No No puede faltar tú Para hacer que este calor ya no se aguanta Vamos por una noche y por una cuarta ¿Por qué? Vamos a matar esta sed La de fría, el seco y saló pa' Así que vas a ver una Con este toque exacto de espuma La mato de una pa' que no se desvaneca Así mi cuerpo se refresca ¿Por qué será? Que tengo tremenda colchera Tirado en el parque con una nevera llena Lunia o arena O artesanal Pasa mucho pero Conociado que esta sed quiero matar Esta sed quiero matar Oye Este calor ya no se aguanta Ya desperté Necesito algo urgente pa' calmar mi sed ¿Y qué puede ser? Hola, bien, en la Está bien Por eso voy con mi botella a comprarme una chela Y salud con ella Ya desperté Necesito algo urgente pa' calmar mi sed ¿Y qué puede ser? Hola, bien, en la Está bien Por eso voy con mi botella a comprarme una chela Y salud con ella No sé cómo yo llegué, cómo me porté Eso no lo sé Pero ya abrí los ojos y mi boca seca Se dientra de sec ¿Otra vez? Bueno, y qué, si tengo una cerveza al lado Al sorbo mañanero que deja prendido Todo motiva a oír Salgo con bien más y que se sepa Pa' que se unan todos los brocas Y brindemos con la princesa Así La abro, la paso y llega hacia mí La tengo empuñada en mi mano Ella solo para mí Crazy ¿Por qué se ve tan buena? La mato de un sorbo Voy por otra llena Con mi cerveza Buena vecino Vendame la maila La que esté transpirando Esa que tiene congelada Y tengo un ganja Mezcla la dosis perfecta El humo que me inspira Y ella que me apaga la sed Y en la jarana La java siempre llena pa' los fren Y el que la mata la llena Es la regla de mi calle 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 Ya desperté Necesito algún gente pa' calmar mi sed ¿Y qué puede ser? Buena bienela Está bien Por eso voy con mi botella Comprarme una chela Y salud con ella Me desperté Necesito algún gente pa' calmar mi sed ¿Y qué puede ser? Buena bienela Está bien Por eso voy con mi botella Comprarme una chela Y salud con ella Yo lo que quiero sonar Te pío Y de una vez por todas Al mar la sed De tus oídos Yo sé que te hacía falta Ya viene la Directamente de la grata Buena volar ¿Qué le pasa a tu cabeza? No me parece la conecta Que has perdido el control Oh, oh, oh Oh, no, no, no ¿Pero qué le vas a hacer? Eh, eh Muchos que critican No se pueden mantener Sigo el ritmo claro Es mi vaivén ¿Quién eres tú? Para decirme a mí La realidad que yo estoy viviendo Solo siente ese nivel Esa onda cabrona que toma Ese ritmo fiel Que pone, que pone y te toma La vieja rama Desparrama Las bolas que toca Tu mente lenta Tómese los palos que quieras Yo voy con esta La siembra del perseverante Abástese tu mierda Despréndelo Será difícil comprenderlo, bro La travesía será Cuenta, puento, felico, numérico Llenos de panas De la funeraria, bro La evolución es permanente Ambición a escuchar sonidos Fúnebres de mente El combustible pa' tu gente Desde la frontera Apunto directo a tu lente, man ¿Pero qué le pasa a tu cabeza? No me pares, la conecta Que has perdido el control Oh, no, no, no ¿Pero qué le vas a hacer? Mucho que critica No se puede mantener Sigo el ritmo claro Es mi vaivén ¿Quién eres tú? Para decirme a mí La realidad que yo estoy viviendo Aplicó rap, strike Es como Tyson Mike ¿Qué cuento hablar? En mi televa El baile al rap Represento en todo momento Es mi estilo Presento mi único asiento Lo mantiene contento O menos retento Creando versos sobre sus cuerpos Te vas a atorar Es la rima que la Aniquil a orejas Y descarga pilas Desbaila más Es la resurrección No hay paisajes de moda Solo destrucción Y una revolución Va a quedar seducción Haces la cuestión Es mi objeción Pero qué le pasa A tu cabeza Cuando me pare La conecta Que has perdido El control Oh no, no, no Pero qué le vas a hacer Mucho que critica No se puede mantener Sigo el ritmo claro Es mi vaivén ¿Quién eres tú? Para decirme a mí La realidad que yo estoy viviendo Yo, yo, yo Bla, bla, bla Wow Tanto volado con my song Now, now Que se quedamos mala impresión Esta es mi forma de decir Y transmitir Energía en el ritmo Soy así Es fácil hablar Decir La gente común no cabe aquí Este grupo de enfermos Del rapido comunica así Es fácil Complicado a veces Pero en fin Soy rapero de lleno Y no macho el pelo El estilo lo llevo Donde camino Lo reflejo No apeto frenos Las ideas ordeno Es el contacto pleno Desde el centro Hacia Tarca La daga deja Y no cambia su marca Somos malvistos Por esa gentusa Hablan a mis espaldas De la confianza Abusa Apuntan con el dedo Y dicen Por ver rapero Pero tú te quedas solo Y esperando tus sueños Así que no digan Que somos los que detienen Si tú estás esperando Que yo mi ojo te guiñe No te lastimes Y de cacún Y es que si me quieren ver perder No me podrán convencer Aprove este curso Con este mismo pulso No tengo yo la culpa De que te falten recursos No fue de plata Ni de oro Mi cura Pero con el tiempo La esclifura Y la mente madura Mal mirado Lo que muestro Con nuestro clan de bohemio Porque llevo el pecho Inflado Con orgullo No con el yo Esto es serio Me vio se lo consumieron Los novios Algo dulce No es claro Que se me arranca el rodeo Señora Mi único delito Que es llevar Tolón pa' jova Busca mierda Discriminada Solo por esta ropa No conocen persona Estos cabros no roban Solo llevan a quien la reina Esto no es moda escuela Y el corte Explicito Ante cualquier plastic Mi cago abastis Esto que suena Hip hop classic De este lado del pacific Más pegado Getty Fick En el red Tan que represen mi tech Tanto por el lado Con my song Ya se que damos mala impresión Esta es mi forma de decir Transmitir energía En el ritmo Soy así Tanto por el lado Con my song Ya se que damos mala impresión Esta es mi forma de decir Transmitir energía En el ritmo Soy así No acto pa' ser simple En tu oído Rima faca Sólido sonido Uniendo mente La quita y la septa Tanto por el lado Con my song Ya se que damos mala impresión Esta es mi forma de decir Transmitir energía En el ritmo Soy así Tanto por el lado Con my song Ya se que damos mala impresión Esta es mi forma de decir Transmitir energía En el ritmo Soy así Transmitir energía Sonido explícito Por un canal ilícito Que me incito Cuando a mi cráneo visito Mi implícito Solicito Solo que le entregaré un poco más De aquella droga Sacándome de problemas De melodías ahoga Ahora corra Busco un parlante Y siente como suena La vibración que nunca frena La llevo en las venas En cada arteria y capilares Versos son los capitanes Bombulcan que los titanes Que fluyen por los lugares Más escondidos Dilati rap Retorcidos Que te encierran Que te aferran Pero quedan pidiendo rap En veredad Sin más que masticar Con pasco Más que practicar Pidiendo más Dándole más Para hacer máster en comunicar Hoy Doy el sonido clásico Y aquí estoy Empezando lo que ha sido Mi pop mi hoy ¿Dónde estoy? Mi mañana ¿Dónde voy? Mi camino Mi destino Rap Todo lo que soy Hoy Doy el sonido clásico Y aquí estoy Empezando lo que ha sido Mi pop mi hoy ¿Dónde estoy? Mi mañana ¿Dónde voy? Mi camino Mi destino Rap Todo lo que soy Montando un rap Tuvo un sigilo De ilusiones Viajo como una estrella Jugaz al son De mis colores Blanco, rojo y azul Con una mezcla de pasiones Soy explícito En mi rap Con él explico mis razones De seguir De combatir mi rap Que no es en vano Saco mi manobra al aire Y un saludo a mis hermanos Que llevaré con la sangre Sin que nada importe Claro Que a mi niñera Le quede clarito No te doy la mano Y un saludo A dos pa' Aunque me dijo En tapano No acepto ninguna oferta Menos de tu sucia mano Vamos todos con las manos En el aire Hasta el fin No dejemos que el rap Muerra sin dejar de combatir Oh hoy Doy el sonido clásico Y aquí estoy Empezando lo que ha sido Mi bombio ¿Dónde estoy? Mi mañana ¿Dónde voy? Mi camino Mi destino Rap Todo lo que soy Oh hoy Doy el sonido clásico Y aquí estoy Empezando lo que ha sido Mi bombio ¿Dónde estoy? Mi mañana ¿Dónde voy? Mi camino Mi destino Rap Todo lo que soy ¿Dónde voy? 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 La Vuelta al Barrio 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 Raperos La Vuelta al Barrio 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 Son acciones La Vuelta al Barrio La Vuelta al Barrio Me pregunté por qué La Vuelta al Barrio La Vuelta al Barrio La Vuelta al Barrio Es que... La Vuelta al Barrio 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 La Vuelta al Barrio